Si la gran naturaleza Y era la oportunidad De mejorar las rarezas De mejorar las rarezas La que se iba a poner Feo no regresaría Feo no regresaría Al que modela las caras Otra cara me diría Si yo volviera a nacer Feo no quisiera ser Me buscaría otra cara Que no ve tanto que así Si la gran naturaleza Y era la oportunidad De mejorar las rarezas De mejorar las rarezas La que se iba a poner Feo no regresaría 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 Si yo volviera a nacer, pero no quisiera ser Si yo volviera a nacer, pero no quisiera ser